Porca de Mica, Cero de Pasco, Ocayo, La Oroya, El Protagos, La Polilla, Fuerte, Fuerte, Escucha Esa, Esa, Sosa te hablará buscando, Esa Polilla, ¿Por qué te andas corretiendo? Ella no sabe, ¿Acaso ella no entiende? Que yo soy la titular en tu vida Esa, Esa, Sosa te hablará buscando, Esa Polilla, ¿Por qué te andas corretiendo? Ella no sabe, ¿Acaso ella no entiende? Que yo soy la titular en tu vida La titular en tu vida, siempre yo soy la que manda, la que cobre tu sueldo Tú eres quien le duela, siempre yo soy tu mujer, la titular siempre, todos te dirán ¡Es mí! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Bebe, es mí! ¡Mico! ¿Dónde está la cerveza? ¡Cerveza! ¡Arriba! ¡Cerveza! ¡Arriba! ¡Cerveza! ¡Arriba! 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 ¡Esa, Esa, Sosa te hablará buscando, Esa Polilla, ¿Por qué te andas corretiendo? Ella no sabe, ¿Acaso ella no entiende? Que yo soy la titular en tu vida ¡Esa, Esa, Esa, Sosa te hablará buscando, Esa Polilla, ¿Por qué te andas corretiendo? Ella no sabe, ¿Acaso ella no entiende? Que yo soy la titular en tu vida La titular en tu vida, siempre yo soy la que manda, la que cobre tu sueldo De la que le duela, siempre yo seré tu mujer La titular en tu vida, siempre yo soy la que manda, la que cobre tu sueldo De la que le duela, siempre yo soy la que manda, la que manda, siempre yo soy la que manda, ¡Gracias, Sankai! Bueno, yo no toco, pero voy a tomar, voy a echar ya un poquito. ¿Dónde están los cerveceros? ¡Salud, salud! ¡Gosa! ¡Goncelita Barca! ¡Abrita! ¿Dónde están los cerveceros? ¡Goncelita Barca! ¡Salud! ¡Disfrútalo! ¡Lo bueno, bueno! ¡Goncelita Barca! ¡Ahora! ¡Esa, esa, 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 esa la titularé en tu lugar, siempre yo seré la que manda, la que cubre tu sueldo, ya la que me duele, siempre yo seré tu mujer, la titularé siempre, yo viviré. ¡Sí! La titularé en tu lugar, siempre yo seré la que manda, la que cubre tu sueldo, ya la que me duele, siempre yo seré tu mujer, la titularé siempre, todos nos vienen. ¡Hijo de laaría! ¡Río Río! Esta canción se la dedicamos a esas tóxicas, ¿no? Que siempre se quieren meter con el amor perdido. ¡Bien golpeo, chicas! ¡Toma, toma, toma! ¡Que se escuchen, maravilla! ¡Que se escuchen! ¡Ariba a las mujeres! ¡Ariba! ¡Amba! 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 ¡Un saludo a tu mamá! ¡Tu mamá! Echa la bota, la salga de alón Que se anda pegando con unas cosas a los dulces Echa la bota, la salga de alón Esta mujer parece una polida Echa la bota, la salga de alón Que se anda pegando con unas cosas a los dulces Echa la bota, la esa pasión Esa mujer parece una polida ¡Arriba los solteros! ¡Arriba los solteros! ¡Arriba los solteros! ¡Eso! ¡Para policías! ¡Los del Perú! ¡Eso! ¡Cerro de parto! ¡Lleva el macho, hijo de muchos! ¡Arriba los solteros, señoras y señores! ¡Ay, ay! ¡Arriba los solteros! ¡Tú mando! ¡Promesa Guaribara! ¡Promesa Guaribara! ¡Y eso sí! ¡Promesa Guaribara! ¡Una! ¡Se viene! ¡A ver! ¡Las cuentas mágicas! ¡La señora! ¡Pedrino Olivos! ¡Un solo pie! ¡Un solo pie! ¡Un solo pie! ¡Un solo pie! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Eso! ¡Eso! ¡Aguanta! ¡Anímale, anímale! ¡Ale, dale, dale! ¡A ver! ¡Chica-tambas! ¡Dipo-tirmas! ¡Chica-tambas! ¡Rompen las cuerdas, Pedrito! ¡Dale, dale! ¡Sí! 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 ¡Chica-tambas! 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 ¡Gracias!